¡Ahít! ¡Vamos a comenzar, mis queridísimos traders! Bienvenidos, bien hallados, a una edición más de Café y Mercados del día de hoy, 12 de marzo 2021. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones. Y vamos a comenzar esta clase, en la cual revisamos la apertura, qué ideas, qué niveles, qué tendencias hay, qué oportunidades puede haber para el día de hoy. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas. Un momentito. ¡Listo! Yo ya he compartido la publicación. Voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y, por lo tanto, sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. La frase del día es la siguiente. Tanto depende la economía de los economistas como el clima de los meteorólogos. Aldo Camarota. Me encanta esta frase, es buenísima. Tanto depende la economía de los economistas como el clima de los meteorólogos. Aldo Camarota. Y es una gran verdad. Vamos al mercado. Darme un segundo. ¿Cómo estáis, mis queridísimos traders? Espero que estéis teniendo un grandioso día. Bienvenidos todos. Hola Andrés. Hola Daniel. Vaya regalitos más majos que está dejando el mercado. Y que lo digas. Al final de la semana, hoy, ayer, ha habido alguna cosa interesante. Hola Hendrix. Kenny. Horacio. Sofí. Muy buenas a todos. Caesar. Luis Enrique. Buen viernes para vos igualmente. Hola Diego. Bienvenido. Hola Juan. Luis de Kingmaster. Gracias Luis. Un abrazo fuerte. Andrés. Bienvenido. Hola Luis. Alex. Un saludo a todas las personas que nos ven desde Perú. Mariano. John. El patito trader. Hola. John Russell. Bienvenido. Caesar. Christian. Bienvenidos chicos y chicas. Espero que estéis teniendo un buen día. Yo quería enseñaros este trade que he cerrado ya un trozo. Fijaros en la entrada del canadiense yen. Muchas veces... Yo esta semana he operado poquito, la verdad. Bastante poco, porque hemos tenido mucho trabajo. Estamos preparando también mañana el evento, que tenemos un evento mañana, la Madrid Master Trading, y que será online, que no sé si quedar registros. Si alguien no pudo registrarse, yo igualmente grabaré la sesión y quizás tenga alguna invitación por ahí. Si alguien no pudo registrarse porque se acabaron las invitaciones gratis y quiere estar en directo mañana, que me envíe un mensaje. Igualmente voy a grabar la sesión mañana y la compartiré con vosotros. Pero, pues eso, que cuando tengo poco tiempo de operar, pues opero poco, ¿no? Pero lo que quería enseñaros era simplemente este trade, que hoy pues con la noticia se aceleró un poquito. Fijaros que si dejas correr, si tenemos paciencia, si vas a favor de tendencia, es que eso es importante. Ese es el detalle que hay que tener en cuenta, que voy a favor de la tendencia. Entonces es mucho más fácil dejar correr un trade cuando vas a favor que un mercado que no está tan claro, no está tan direccional o no tiene tanta fuerza, ¿no? Yo he cerrado un trozo ahora que con la noticia ha dado un pequeño empujón hacia arriba. Y, bueno, un trade con un stop de 20-19 puntos saco 120. Al final casi no llega a ser un 10-1, pero bueno, es otro trade que quiero enseñaros para que lo veáis. Entonces, igual que la semana pasada, pues pude, digamos, dejar correr el del yen, pues esta semana, pues os enseño este trade que, bueno, pues ha habido la buena fortuna o no. Ahora mismo ya subo el stop, pongo mi fibo ahí. En caso de que se pare el precio ahora ahí, yo ya tengo mi stop los puestos. Esto es cat yen y, pues tengo un soporte delante que es el 86-60 y toda esta zona, ¿no? Bueno, quería enseñaros este, pues, maravilloso trade también para motivaros, que estuvierais motivados y que vierais que se puede y se debe hacer buen trade, ¿vale? Atentos. Cat yen. Todo esto gracias a la selección también del lunes del porfolio, ¿vale? Acordarse que esto viene porque estoy seleccionando la fuerte contra la débil y esto al final lo sacas el lunes cuando miras los futuros, ¿no? De las monedas. Bueno, solo quería que lo vierais para que os motivarais, que se puede, se debe. Hola, Tito. No quedan, Sofí. Se terminaron. Víctor, un abrazo a todos los traders. Volviendo después de una pausa. Tranquilo, Víctor. Esta es tu casa. Aquí estamos. Cuando lo necesites. Hola, Sandor. Hola, Fernando. Hola, Eddie. Bendiciones, Tito. Edgar, vamos allá. Vale, vamos a empezar con el euro dólar, como hacemos siempre. La joya de la corona, el par más tradeado y operado del mundo ahora mismo. Es el par de Forex que tiene más liquidez, más participantes y tiene mucha liquidez, ¿no? El euro dólar, obviamente. Entonces, bueno, yo estoy bajista. El precio se mantiene desde hace un rato por debajo del 19,50. Eso es importante porque es la zona de cambio de tendencia. Y para mí, mientras el precio se mantenga por debajo, de hecho os lo comenté ayer también, que lo veía como un retroceso para ir a favor de la dirección de la tendencia. 19,50. Mientras estemos por debajo, para mí, solo ventas. Y ahora, ¿qué pasa? Que tiene otro impulso bajista. No ha llegado a dar el... Si lo tomas desde arriba el Fibo, no llega al 382. Se ha quedado muy cerca. Pero bueno, la cuestión es que yo estoy bajista el euro dólar, mientras el precio siga por debajo del 19,50. Es cierto que hay otro Fibo alcista, pero para mí, como la tendencia ahora es a la baja, pues espero que los soportes los vaya rompiendo, ¿no? Tenemos un número redondo. Acordaros que los números redondos también suelen funcionar bien como soporte y resistencia. No van a funcionar siempre, pero tienen importancia, por así decirlo, desde el mercado, ¿no? Bueno, entonces, euro dólar, mientras el precio siga por debajo del 19,50, yo solo voy a querer ventas para mí y voy a estar muy atento del 1,19. A ver cómo cierra hoy el euro. Si cierra por debajo del 1,19, todavía estaría mucho más débil para la semana que viene. Si rompe el 19,50 hacia arriba, siguiente nivel, que sería el 19,90, la resistencia, ¿vale? Aquí arriba. Listo. Hola, José, bienvenido. Kiko, bienvenidos, chicos. Pues esto es el euro. A ver, la volatilidad no es que sea muy grande tampoco. Ha bajado 78 puntos. Está haciendo ahora un poquito retroceso. Y bueno, pues toda esta zona del 19,50 para mí es una zona de venta. Toda esa zona, ¿vale? Hola, Jesús. Vamos al euro libra. Fijaros ahora cómo el euro libra hoy sí que está teniendo un poquito más de fuerza. Libra débil. Esto es el euro pound, gráfico diario. Y de momento podemos observar que la tendencia es bajista, aunque, como dije ayer también, teníamos tres días, esto es en diario, tres velas de gráfico diario de doji, de indecisión, sin ningún tipo de, vamos, equilibrado. Y ahora está empezando a romper hacia arriba el euro libra, esa pequeña congestión que se había creado ahí en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, me da un poquito de fuerza. Creo que parece que está hoy más débil la libra. Sigo bajista, la verdad, todavía, mientras el precio siga por debajo del 86,20. Todavía sigue habiendo bastante debilidad. Pero parece que hoy el euro libra quiere atacar máximos, quiere romper resistencias. Ha roto esta congestión, como estamos viendo. Y estoy alcista. Siempre y cuando que el precio siga por encima del 85,78. Pero con la resistencia arriba del 86,20, que es muy fuerte. No sé si vamos a llegar hasta ahí hoy, lo dudo. Está a 25 puntos y la volatilidad es muy bajita. Pero al menos me sirve para ver que el euro está más fuerte que la libra. ¿De acuerdo? Buenos días, Eduard. Muy buenas, Marco. Juan Pablo. Buenos días, Máster. Muchas gracias por todo lo que nos aportas. Feliz fin de semana. Gracias, Juan Pablo. Igualmente. Alcista, Europound. Esto es Euro-Yen, gráfico semanal. ¿Cómo se encuentra el Euro-Yen? Tenemos una rotura muy importante aquí, del 128,670 hacia arriba, que ya lo ha atravesado estos días de atrás. Tendencia alcista clara en el Euro-Yen. Está empezando a atravesar máximos y a poner a prueba alguna resistencia anterior. El Euro contra el Yen. Hoy veo que el Yen tampoco es la moneda más débil, de todas formas, ¿vale? Parece que hay otras monedas un poquito más débiles. Pero la tendencia sigue siendo alcista, claramente, en el Euro-Yen. Por lo tanto, para mí, van a favorecer siempre las compras. Cuando las tendencias son alcistas, pues yo prefiero una compra. Aclaro. 129,950, 850, toda esta zona que marco de azul. Es una zona de soporte. Y arriba tenemos la resistencia en el 130,200. Yo estoy un pelín neutral todavía, aunque la tendencia es alcista, pero quiero verle salir al precio de esta zona. O rompe para arriba o rompe para abajo. Pero, para mí, la probabilidad está al alza, hacia arriba, por la tendencia, ¿vale? Pero no está claro del todo tampoco. De hecho, está un poquito en el medio ahora, si os dais cuenta, y necesito que el precio de verdad salga de ahí. Gracias. 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 Tiene pinta de que quiere bajar a tocar el 1.3858, ¿vale? Es lo que estaba diciendo, que el rechazo que hemos tenido aquí arriba en el Fibo lo pone bastante bajista y que ha caído 130 puntos, que no está nada mal, pero está muy cerca del 1.3858 aquí arriba. Yo estoy bajista, ha caído 130 pips, la estructura está aquí en el 38, 1.3858 y a mí me gusta para venta la libra dólar que hoy está débil. Incluso un retroceso a esa zona para vender hoy puede ser una idea que puede ser interesante en el 3920. Creo que puede ir a tocar la estructura abajo, 3860, 58 y quedarse porque eso, con esta acción que ha tenido dentro del Fibo, que ha habido un rechazo fuerte, igual que la última vez que estuvimos ahí, lo mismo, ha repetido, bueno, no igual, pero ha caído, ¿no? Por así decirlo. ¿Vale? Excelente. ¿Vale? Seguimos. Bajista estoy la libra dólar, la verdad. Hola Felipe, estoy largo euroswiss, eurokiwi, con plan de riesgo. Bueno, estás comprando euros que más o menos están fuertes. El euro suisse no me gusta tanto porque es un par un poquito que va un poquito peor, está un poco más sucio y tiene a veces estos comportamientos, ya te digo, un poquito sucios, si te das cuenta. Pero bueno, hoy está más fuerte que el franco suizo y el eurokiwi que sí que me gusta un pelín más. ¿Vale? Dejarme que estaba haciendo libra dólar, ahora vamos a libra yen, termino y ahora vamos a ver el oro, John. Buenas tardes, Pepe. Entonces, libra yen, la libra hoy está sufriendo, la libra hoy está sufriendo. Esto es libra yen, tiene un movimiento bajista bastante fuerte y, bueno, pues esto es una oportunidad de venta aquí. Claramente que ya la ha dado hace un ratín y, bueno, pues el que haya entrado ahí, enhorabuena, felicidades, tiene mi enhorabuena, es un trade maravilloso. Que a mí me gusta, aunque no se haya cerrado todavía, aunque no se sabe, ¿no? Aunque todavía pueda hacer esto, pero es un trade que a mí me gusta bastante. Impulso bajista, es verdad que va contra tendencia, pero el impulso es muy fuerte. Impulso bajista, retroceso, perfecto al fibo y ala, a correr. Es posible que rompa el mínimo hoy, bastante posible. Yo estoy bajista y a mí me gusta para comprar este par, pero mucho más abajo. O sea, me gustaría comprarlo aquí, en el 150-400, 150, la volatilidad está bien. La tendencia es alcista, a largo plazo favorece una compra, pero para mí, más abajo, mucho más abajo, un poquito más abajo. Vaya, creo que puede continuar a la baja, libra débil, el yen un poquito fuerte, estar atentos. Con la libra yen está interesante, muy interesante. El oro he dicho que justo lo iba a mirar ahora yo, no sé si me habíais oído cuando termine ahora esta ronda. ¿Vale? 151,27, soporte y bueno, pues resistencias 1,5,1,80 y alrededor. Estoy bajista la libra yen hoy, por lo menos hoy, bajista me hallo, libra yen, ¿vale? Atentos. Muy lindo, decía que enhorabuena el que haya tomado este trade, ¿eh? Enhorabuena, buen trabajo. Vamos ahora al dólar yen. El dólar hoy está potente, chicos, está muy fuerte el dólar hoy. Excepto contra el canadiense, que es el único que tiene un poquito más de fuerza, también por la noticia que ha salido antes del desempleo, que ahora hablaré de esto. Voy a hacer primero el dólar yen y luego ya hablamos del canadiense. Dólar yen, tendencia alcista, como hemos visto estos días, este trade es brutal, lo estuvimos comentando ayer, no sé si alguien ha tomado esta entrada, pero este trade es espectacular. Este trade es espectacular. Este es un espectáculo esta operación, os lo digo de verdad, que es una cosa esto, pero de locos. Lo comentamos ayer, además, o sea, es que el que avisa no es traidor. Se comentó ayer, la tendencia es alcista. Yo os di varias pistas ayer para que vierais por qué tenía tanta buena posibilidad de ser alcista, ¿vale? Yo os di pistas ayer. Y una de las pistas que os di era que los mínimos empezaban a ser un poquito ascendentes aquí abajo, ¿vale? Los mínimos. Seguido de que es una tendencia alcista. Entonces, eso lo más probable es que vaya a continuar. Entonces, bueno, pues esta entrada de aquí hoy, vamos, clarísima. Entra tanto en el soporte abajo, como a la que atraviesa y rompe tanto la línea de tendencia como el FIBO. Aquí tenéis diferentes entradas. Rotura de línea, el breakout, el retesteo, otra entrada aquí, en el breakout, ¿vale? Casi lo retestea, ¿ven? Etcétera, ¿no? Porque es ese máximo. Entonces, bueno, esta entrada maravillosa. Es increíble este trade. Lo comenté ayer y es algo, vamos, el que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor. No quiero decir con esto que hubiera un 100%. O sea, este trade podría haber sido perdedor. Perfectamente. Pero que se daba en todas las condiciones de tener una alta probabilidad alcista. Y esto es muy bonito. Hay que estar atentos. Otras veces lo veis. Me pregunta la gente, no, ¿está cambiando la tendencia? Cuando ve esto y digo, pues yo no veo eso. Al revés. Veo que, fijaros, además la volatilidad se comprime, ¿no? Movimiento grande, menos, 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 cada vez más pequeño y luego otra vez, pam, para arriba, ¿no? La volatilidad como que se va comprimiendo. Y llega un momento que la inercia de la tendencia principal, pues, hace su trabajo. Y al final acaba haciendo la rotura ahí, guap, hacia arriba con mucha fuerza. Y, vamos, es espectacular. O sea, es que este trade es... ¡Uf! ¿Que no te da tiempo a entrar? Pues no te preocupes. Siempre puedes volver a entrar. Luego, si es que es lo que os digo. Impulso, marcas el impulso. Esto es importante. Solo el impulso, pam. Otra vez, entradita. Estar atentos a estas cosas, ¿vale? Muy interesante. Kenny, yo tomé esa entrada en dólar yen en la rotura del triángulo y Fibo 382. Los másteres. Muy bien, Kenny. Buen trabajo a ti. Que vaya muy bien, ¿vale? Yo esta mañana la vi y apenas recordé. Cristian, no te preocupes. Sándor, sí, sí, me acuerdo. Hay que tener memoria. Para el trading hay que tener buena memoria. Esto fue de ayer. Tampoco es que esté hablando de hace mucho, ¿no? Pero bueno, grabaros esto en la cabecita, o en el ojo, o en la retina, para que no se os olvide este tipo de patrón, qué condiciones hay detrás. Qué antecedentes tenemos, cómo se presenta la situación aquí, cómo es el comportamiento en el triángulo, disminuye volatilidad, cada vez cae menos, y encima lo compran un pelín antes aquí. Entonces, bueno, el que marqué ayer era este. ¿Vale? Información. Todo esto hay que aprovecharlo, ¿bien? Yo estoy alcista dólar yen y para mí favorecen compras. Es probable que saquen la resistencia hoy, ya os aviso. Aunque está un poco extendido, pero el dólar está fuerte. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es probable que el precio hoy, en algún momento, cotice por encima del máximo anterior. Aunque sea un poquito, un pelín. Le quedan 10-12 puntos, ¿vale? Encima del máximo anterior que hay arriba a la izquierda, aquí. Es probable que el precio hoy, un poquitito, se toque por encima del 109.23. Entonces, posible, no 100%, ¿vale? Estad atentos. El recorrido está casi completo, pero bueno, es muy probable. Y si ya cierra por encima del 109.23, pues todavía más fuerte va a estar para la semana que viene. Más confianza va a dar a los compradores. Y es posible que más compradores vengan a subirse a la tendencia, ¿no? Eso es lo que hay que pensar. Siguiente resistencia después de eso, pues está lejos. 109.85 Sería la siguiente resistencia en el dólar-yen. Bueno, pues en esto, este tipo de trades, pues es importante y de señales y de condiciones que aprendáis, que os las apuntéis, que os lo grabéis bien para poder identificarlo la próxima vez. Pepe, entró también, sin copiarte, ¿eh? Pero puse el stop loss un poco más holgado que tú. Ya oí un estoy. Excelente. Sí, el stop se puede poner aquí debajo. A disfrutar del trade. Asdrubal, muy buenas. Sí, está aquí marcada. Atentos, ¿vale? Máster, ¿podría revisar algo si dólar estoy vendido? El dólar está fuerte ahora, ¿eh? Felipe, he pensado apuntar los trades en papel que hago diario, semana. Pues sí, deberías, deberías, podrías, podrías hacerlo. Yo lo hacía. Tenía, cuando apuntaba en papel o en una libreta, era más que nada para apuntar un poquito con la mano, cómo se siente uno, más que nada. Bueno, hoy estoy operando. Pongo GU, largo, este precio, este riesgo. Y luego, ¿cómo te sientes? ¿Vale? Cuando apuntéis en el... Cuando hagáis diario, tipo bitácora también, cada vez que hagáis un trade, escribís cómo me siento. Me siento bien, tranquilo, confiado, tal. Cuando cerréis, me ha cerrado con stop loss. ¿Cómo me siento? Bien también, porque sé que es el costo de hacer negocios. ¿Vale? Apuntar cómo os sentís en el momento de la operativa. Hola, profe, ¿podría dar una clase sobre medias móviles? Sé que no las utiliza, pero nos gustaría conocer. Yo ya he dado una clase a Sdrubal sobre medias móviles con anterioridad. Os voy a pasar el... Os voy a pasar el enlace del vídeo, ¿vale? Vamos a ver, un momento, dame un segundo. Os lo busco, ¿vale? Os lo estoy buscando. Cuando tengáis dudas de si hemos hecho una clase o no, vais a TIC 1000 Español y buscáis en la barra, podéis poner medias móviles. Y seguro que en algún momento el máster ha hecho una clase de medias móviles. Introducción a las medias móviles. 2018. ¡Guau! Ahí te lo dejo. No, porque tienes un buscador, Sdrubal. Tienes un buscador. Ahí te lo dejo. ¿Tienes un buscador ahí? ¿Vale? Deymar, bienvenido. Francisco, ¿por qué ya no me emociona cuando gano un trade y cuando pierdo estoy igual? Pues eso está bien, eso es bueno. Bueno, deberías de seguir así. Si las emociones, que no te emocione perderlo, ni perder también. Pues excelente. Si eres capaz de controlar que no te emocionas cuando ganes, pues excelente. Ni de ponerte irracional cuando pierdes, pues excelente. Ahora ya te digo que va a depender mucho de la cantidad que pierdas y de la cantidad que ganes. Porque si ganas en un trade 10.000 dólares, estoy seguro de que algo te vas a emocionar. ¿Cierto? O no, o te da igual. Porque no solo es perder y ganar. La cantidad es importante. No debería de serlo, la verdad, pero lo es. Lo digo simplemente porque, claro, a veces ganamos, perdemos un euro, un dólar o 10 dólares y te da más igual. Pero si consigues hacer crecer tu cuenta poco a poco, no digo que apuestes mucho para ganar mucho, simplemente que cuando hagas crecer tu cuenta, te encontrarás con ese reto psicológico de que llegará un momento que para ti el dinero será, aunque sea un 1%, pero será como mucho. Que no debería serlo, porque lo que hay que hacer es pensar en probabilidades. No hay ni mucho ni poco. Yo arriesgo un 1%. Si tienes un millón de euros en la cuenta, pues un 1% son 10.000. Si pierdes 10.000, no pasa nada, porque has perdido un 1%. Te quedan 990.000. Has perdido solo un 1%, ¿no? Entonces, acuérdate de eso. Siempre está ese reto, ¿eh? Cuando empiezas a ganar más cantidad o menos cantidad, pues ahí ya te pone, te puede estresar más. Pero vamos, si consigues que no te emocionen y te vuelvas loco, claro, si ganas los 10.000 seguro que te pones contento. Pero deberías de mantenerlo igual. Intenta mantenerlo como ahora, independientemente de la cantidad que trabajes. Esto es DollarCard, la noticia de... ha salido noticia del canadiense. Del desempleo de Canadá, ¿vale? Y ha salido un dato interesante que es el 8.2% de desempleo en Canadá. En el desempleo de Canadá. Que bueno, que no está mal, teniendo en cuenta la crisis y demás. Y ha dado altas nuevas 259.000, que tampoco está mal. Se está recuperando el empleo en Canadá un poquito y eso está muy bien. Se ha recuperado, si os dais cuenta ahí, bastante bien. 259.000, es un dato muy bueno, ¿eh? De altas nuevas. Desde octubre del 2020 no tenemos un dato tan bueno. Bueno, el último. 259.000 altas nuevas y una tasa de desempleo del 8.2, que se esperaba 9.2. O sea, mucho mejor, mejor de lo... un 1% mejor de lo esperado. Y también el número de altas nuevas, ¿vale? Estos son dos datos bastante buenos, sobre todo porque han salido mucho mejor de lo esperado. Que es el número negro de la derecha, ¿vale? Mucho mejor de lo esperado. ¿Esto qué ha hecho? Pues está poniendo... ha puesto al canadiense muy fuerte. Incluso cuando el dólar está fuerte. Ha puesto muy fuerte. ¿Qué quiere decir? Que a mí me gusta para vender, si es que quisiera, aunque no lo voy a hacer porque es fuerte contra fuerte, pero el canadiense está muy potente. Para mí, hasta que el precio no salga entre el 25.20 o el 26.25, voy a seguir un poco con cuidado, teniendo en cuenta esta noticia que os he dicho del canadiense, que está muy potente. Pepe, operar los viernes es un poco más complicado, ¿no? Esta semana tenía varias operaciones en positivo y me han saltado varios stop loss hoy. Supongo que es porque los traders recogen beneficios los viernes. Así, creo que lo mejor será cerrar todos los jueves y dejar viernes para cortos. ¿Qué opinas? Pepe, no me parece que estés hablando con la propiedad completa 100%, ¿vale? No te juzgo porque la experiencia va unido a eso. Es decir, estás hablando de que, por ejemplo, tú no sabes cuántos viernes has sido anotando que hoy ha sido malo. Anótalo, escríbelo en un papel, saca tu estadística, saca tus números. ¿Cuáles son los días que más dinero gano? Quiero decir, no todos los viernes son iguales, porque este viernes se te han dado la vuelta. Luego, otra cosa que te quiero decir es que lo de dejar viernes para cortos, eso tampoco lo entiendo, Pepe. ¿Por qué? Porque en el Forex te da igual corto o largo. No hay diferencia, en realidad. Vender dólar cat es como comprar cat dólar. O sea, es lo mismo, da igual que suba o que baje. No hay diferencia entre vender dólar cat o comprar cat dólar. No hay ninguna diferencia, entonces te da igual lo de para arriba o para abajo en el Forex. ¿Vale? A eso me refiero. Quiero varias cosas con esto, ¿vale? No estoy tirando por tierra tu comentario y tu idea que es buena. Que pienses en, ¿qué días son los que mejor me va? Y es verdad que los lunes y los viernes son complicados. Te anotas todas las semanas lunes, te anotas los días que más beneficio te dan o los días que peor se te dan. Y vas teniendo una estadística, que es lo que quiero. Que toméis datos en base a una estadística, a un porcentaje, ¿vale? A una serie de datos. No a solo un día, solo. De que un día te ha ido mal y ya por eso todos los viernes son malos. No, porque también puede haber un viernes buenísimo, ¿no? Entonces, está bien ese tipo de preguntas, ese tipo de ser consciente de eso. Te da igual que sea para compra o para venta. Te da igual que sea para compra o para venta, porque eso da igual, lo de vender. Y lo que puedes hacer, por ejemplo, cuando llegue el jueves, si tienes operaciones abiertas y demás, pues proteger un poquito esas operaciones, ver el cambio de tendencia. Es verdad que el viernes ha sido diferente, porque ha estado subiendo el dólar más o menos. Estaba bajando, perdón. El dólar ha bajado toda la semana. Estaba bajando. Sube el libra dólar, es que baja el dólar, ¿no? Y luego, de repente, llega el viernes y el dólar hace bomba. Entonces, claro, dices, venga, lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes, uff, como no estés preparado, pues te comes todo el retroceso. Por poner un ejemplo, ¿no? En este caso, el libra dólar. ¿Vale? Entonces, atentos con eso, que ojo, el dólar muy fuerte. Hoy está empezando a completar rangos a la baja. ¿Vale, Pepe? O sea, que está bien que te hagas esas preguntas. Es bueno. Lleva tu diario y empieza a apuntar, ¿vale? A apuntar los días. Haces un resumen. Yo suelo hacer un resumen al terminar del día. ¿Cuántos trades he hecho? Cuatro. Pips ganados, pips perdidos, neto, tal. Listo. Y ya te lo vas apuntando, ¿vale? O sea, que es interesante. Mirarlo. Es bueno mirarlo. Y sí, es cierto que los traders, muchos, recogen beneficio los viernes. Es cierto. Es cierto, ¿vale? Muy bien, Pepe. Pero bueno, eso está muy bien. Lo importante es que estás observando. Estás siendo observador. A veces pasa lo contrario. Estás toda la semana perdiendo y llega el viernes y dices, uuuh, virgencita, muchas gracias. Y claro, dices, uy, pues vaya viernes, me ha salvado la semana, ¿no? Entonces hay que estar preparados para todo. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. La regla número uno, fundamental, la ley fundamental del trading. Puede pasar cualquier cosa. Esto es el oro. Yo estoy bajista, lo sabéis. Y sobre todo, mientras siga por debajo del 1762. Este es otro trade que me parece un regalo de la mano de Dios. Gracias, Diosito, te queremos. Esto es un regalazo de los dioses del mercado. Y podemos ver cómo esto, vamos, alguien está aquí, ¿no? Entiendo, bueno, no lo sé, me da igual, pero quiero decir que al menos identificarlo, ¿vale? Tendencia bajista, impulso y retroceso. Bueno, esto es un impulso, una serie de impulsos fuertes. Retroceso dólar débil y ahora otra vez dólar fuerte. Tendencia bajista, más limpio imposible. Bueno, podría estar más limpio, pero está bastante limpio, ¿eh? El oro. Entra al fibo, tontea un poquito y sale rechazado con fuerza. Un momento un bajista y adelante. Muy interesante, muy interesante este oro, a mí me gusta para ventas y estoy bajista. Ojo ahora al 1700, que está intentando romperlo hacia abajo y si rompe el 1700, todavía estaría más bajista todavía el oro. Vamos a ver, dejadme un segundito, que os voy a pasar una cosa. Chicos, ya sabéis que esta tarde tenemos un especial a las 6 de la tarde, donde veamos los grandes movimientos que puede haber en los mercados, las grandes tendencias y demás. Os recomiendo que os apuntéis si queréis venir a estas sesiones, porque son vía Zoom, ¿vale? A las 6 de la tarde. Son muy interesantes y, bueno, siempre nos lo pasamos muy bien, siempre que hacemos esas sesiones. El que ya esté apuntado no necesita apuntarse de nuevo, con una vez que os apuntéis, os llegan los enlaces para todas las clases de todos los viernes. ¿Cuál será el próximo gran movimiento? No lo sabemos, pero hay que estudiarlo. Entonces, hoy a las 18 horas, a través de ese enlace, os podéis registrar para asistir al especial que hacemos, ¿vale? Os espero con alegría a todos. Los dioses del mercado, ¿correcto? ¿No es así? Más relajados, exacto. Esa es una sesión un poquito más relajados. Incluso alguna vez hemos brindado todos con algunas chelitas a favor del trading del mercado y de la vida. Sandor, yo me he puesto largo en el Nasdaq con esto pequeñito, yo no hago oro, no lo entiendo. Perfecto. Hay que ser lo suficientemente maduro, humilde, responsable, para por cualquier motivo, el que sea, me da igual. A ti, pues no te encaja, no te gusta, no lo entiendes, no lo quieres operar, pues hala, pues listo. Pues no lo hagáis. Y esa es la madurez, chicos, ¿vale? Esto es importante. Saber que por este instrumento, pues no lo quieres tocar. Ser maduro es suficiente como para saber qué cosas no operar, qué cosas no te van bien. También es cierto que a veces el oro, pues se pone muy, muy, muy feo, muy, muy, ¿vale? El oro es un instrumento que a veces no es fácil de operar. Está bastante manipulado también. Es una commodity, tiene menos liquidez que el Forex, eso está claro. Esto es la plata, estoy bajista también. Por debajo del 26, también una entrada maravillosa en la plata aquí, rechazo del 26. Esto es también bastante interesante, aunque tiene menos debilidad que... No está tan débil como el oro, ¿vale? El oro lo veo más débil, estoy bajista. ¿Qué pasa? Que hoy también, pues el dólar se pone fuerte y, perfecto, encaja con esa entrada. Y 1730, vamos, a mí esta entrada me parece de locos. La verdad, me encanta ese trade. Y ahora, pues a dejar correr, a ver hasta dónde nos lleva. Si cierran 1700, estoy en el oro. Siguiente nivel, 1689. Roger, ¿a dónde llegará el oro? Pues esa no es la pregunta, la verdad. Esa no es la pregunta, porque tú no sabes dónde va a llegar. No sabemos, nosotros no sabemos a dónde va a llegar. No tenemos ni idea. Y es imposible saberlo, porque el futuro no está escrito. Por lo tanto, el futuro, yo no sé hasta dónde están dispuestos a llevarlo los traders que lo están operando. Esto es un juego de personas. Quiere decir que a lo mejor hay personas que aguantan más tiempo en la venta y otros que rápidamente, uy, yo cierro ya, que yo quiero cobrar. Y otros, sin embargo, quiere dejarlo más tiempo. Entonces, ahí está la cuestión. ¿Cómo voy a saber yo qué personas van a aguantar más la venta? ¿Si los traders van a seguir más confiados en venta o no? Y encima, en un momento futuro que yo desconozco. Entonces, la pregunta es, no qué va a hacer el mercado, sino qué voy a hacer yo si el mercado hace esto, o qué voy a hacer yo si el mercado hace lo otro. Si el mercado sigue para mí por debajo del 1730, a mí me gusta para vender. Y voy a buscar los soportes siguientes, obviamente. ¿Cuáles son los siguientes soportes? 1689. Y un montón de soportes que hay más abajo. Pues esos son los niveles donde puede llegar, puede llegar y romperlo y continuar a la baja. Pueden pasar muchas cosas ahí, Roger. Entonces, no tanto intentar predecirlo a dónde va a ir o hasta dónde va a llegar, sino más bien anticiparse. Si rompe este nivel, pues yo espero que se mueva hacia este lugar. Generando una expectativa en base a algo objetivo, como puede ser el análisis técnico, algo que sea obvio, objetivo y no. Yo creo que va a llegar aquí porque me apetece a mí. Que sea algo que tenga interés. Yo estoy intentando, chicos, todo el rato, no os imagino que os daréis cuenta, estoy intentando haceros mejorar y cambiar vuestra manera de pensar, hacia la manera de pensar profesional, hacia una manera de pensar en probabilidades, en estadística. Porque la principal diferencia entre los traders profesionales y ganadores y un trader minorista retail o los traders más novatos, es cómo piensan. Esa es la principal diferencia. Cómo piensan. No tanto el sistema que usan, ni el análisis que hacen, sino cómo piensan, ¿vale? Esto es para todos, ¿eh? Es imposible saber lo que el mercado va a hacer. No se puede saber. Punto. Ya está. Puedes tener una probabilidad, una estadística. Y siempre os voy al mismo ejemplo. ¿Acaso el casino sabe el orden de ruleta de rojo y negro cuando tira el croupier del casino la ruleta? No tiene ni idea de lo que va a salir el croupier. No lo sabe. ¿Acaso el casino no gana dinero todos los días, prácticamente? ¿Sin saber lo que va a salir en la ruleta? Eso es. Gana dinero. ¿Por qué? Porque tiene dos cosas. Un porcentaje, una probabilidad a su favor, y un control del riesgo brutal. Con esas dos cosas. Si tú tienes tu porcentaje, tu probabilidad a tu favor, y tu control del riesgo, y eres capaz de seguir aplicando disciplinadamente tu sistema, a largo plazo vais a ganar dinero. ¿Vale? Eso es correcto, Edison. Es muy importante. A veces nos encabronamos, nos encabezonamos, perdón, no quería decir la otra, encabezonamos, que bueno, también lo otro, pero te encabezonas. Si te pone la cabeza dura, eres un cabezón, a mí me pasa. Y hay cosas que digo, pues si es que esto, no hago más que perder dinero con este instrumento. Voy a dejar de tocar este instrumento. Voy a dejar de tocar esto, porque este instrumento solo me da dolores de cabeza. Ya está. Y a veces no. Es algo como personal. Es que le tengo que ganar. A esto le tengo que ganar. ¿Vale? Bueno, esto es el Nasdaq, que estoy viendo que está empezando a romper el 12.857 a la baja y el 12.754. Así que atentos, porque está poniéndose otra vez bajista, sobre todo si el precio rompe el 12.754 a la baja. Ojo, que está empezando a romper ese nivel. Si lo rompe hacia abajo, vuelvo a estar bajista otra vez el Nasdaq. ¿Vale? Atentos. Hoy el dólar está fuerte. Parece que están también cobrando aquí. Y, bueno, pues a mí me gusta para venta, la verdad. El Nasdaq, ¿eh? Os lo digo. Me empiezo a estar otra vez bajista. Di una pequeña entradita. Pero, bueno. Me gusta para ventas, la verdad. Sin embargo, el SP500 o el Dow Jones, pues no tanto, porque tienen bastante más fuerza. Hay una divergencia, de hecho, entre uno y otro. ¿Vale? Hay una divergencia. Podemos ver cómo el Dow Jones está, parece incluso a punto de hacer un nuevo máximo histórico. Que no para, que va como una moto, como una bala. 32.658, no para de subir, es una moto. Tiene pinta de que quiere hacer el otro nuevo máximo. Mientras que el Nasdaq se encuentra bajo, cayendo. O sea, tenemos una divergencia importante. El Dow Jones sube, el Nasdaq baja. Lo que pone de relieve la debilidad fuerte que tiene el Nasdaq. Edison, Carlos, lo que tú dices es tal cual, psicología negativa. Vamos mejorando, gracias a todos tus consejos. Gracias, Carlos. De nada, Edison. No solo estoy aquí para hacer el análisis, que es importante y sabéis que me encanta. El análisis técnico a mí me flipa. Es una de las cosas que más me gustan. Poder analizar aquí un rato un montón de instrumentos, maravilloso, perfecto. Pero entre medias intento ayudaros con la psicología, con la manera de pensar, con los errores. No porque yo sea mejor o peor que nadie, simplemente por la experiencia que tengo detrás. Y he vivido esas cosas. Ya está, nada más. Yo tengo retos de psicología igual que vosotros. Yo también tengo que luchar con mis demonios. A lo mejor tengo otras cantidades, otro tipo de cuenta, otros trades. Cometo otro tipo de errores. Pero nadie se salva, nadie. Y todo el mundo tiene que estar atento siempre de uno mismo. Tener conciencia que estoy pensando, que estoy haciendo, etc. Psicología, vamos. Vale, ¿qué más? ¿Me habéis pedido algo más? ¿Habéis pedido el Osi Dólar? El Cat Suisse estoy alcista. El Osi Dólar, a mí me gusta para venta, por el dólar que está fuerte. Sí, pero Sandor, de todas formas hay que entender una cosa. Hay diferentes tipos de inflación, ¿vale? Y esto, bueno, pues lo hablaremos esta tarde en el especial, ¿vale? La inflación que está habiendo ahora no es porque el consumo haya aumentado, que bueno, un poquito. Pero es porque el costo, los costos han aumentado. Entonces, si los costos aumentan, ¿por qué aumentan los costos de producción? Pues porque el petróleo es más caro, la energía, la luz, los materiales, las materias primas suben. El petróleo sube. Entonces, yo te vendo el producto al mismo precio, pero tengo que pagar más gasolina, más transporte. Entonces, tengo que aumentarte un poco el precio, ¿vale? Ese es un tipo de inflación, la inflación de los costos que serían, ¿no? Tienes la inflación de consumo, cuando realmente se están consumiendo mucho más. Tienes la inflación de las cadenas de ofertas. Es decir, yo produzco 100 y me piden 200, pero no puedo producir más de 100. Entonces, subo el precio, ¿vale? Vamos a hablar esta tarde de esto, de la inflación, tipos de inflación y demás. Está subiendo, ¿eh? Principalmente por el costo de la energía y del petróleo. El transporte es más caro y tienen que subir el precio del producto. Pero es cierto que, pues eso pone presión bajista. Pone presión alcista en los tipos de interés y presión bajista en algunos índices. Gracias, Felipe. Gracias, Edison. Edward, si hay una divergencia, ¿con un indicador te refieres? ¿con un oscilador? Si hay una divergencia, hay una divergencia. Ya está. No se va luego a quitar. Sí, eso también es interesante. Lo que más me gusta de las clases es que en un mismo gráfico varios traders lo interpretan de manera diferente. Si estás solo, no te enriquece la opinión de otros. Eso es muy interesante también. Que aquí compartimos diferentes visiones. Uno puede estar en compra, otro en venta. Y está perfecto, está maravilloso. Porque eso es la realidad del mercado igual. ¿Vale? Vamos a ver el petróleo, que como os digo, está muy fuerte. Y esto es una de las causas de por qué hay un poquito de inflación. Sí, no, yo estaba hablando la del CPI del otro día. No la de hoy, pero sí, que ha salido buen dato. Se esperaba más. ¿Vale? Bueno, vamos a ver qué más tenemos. Estaba viendo el petróleo, que os decía que tiene mucha fuerza y está por encima del 65.50 de nuevo. También debido a la buena noticia quizás hoy del canadiense. Ya sabéis que el dólar canadiense y el petróleo tienen una correlación positiva. Y no os digo que no termine de romper esto hoy. Tiene una resistencia FIBO en el 6608. Que está a puntito de romper. Ese es el precio. En el XTI, que es el WTI. Es como el barril de West Texas. Y yo estoy alcista. Sobre todo si se mantiene por encima del 65.50. Ojo. Ese nivel del 65.50 es muy importante. Muy, muy, muy importante. ¿Vale? Estamos por encima. A ver si lo atraviesa. Como lo atraviesa hacia arriba el 66.80. Mucho más fuerte todavía el petróleo. La consistencia es la base. Está claro, Fran. La consistencia. ¿Vale? Abraham, excelente viernes. Bueno, pues chicos y chicas, después de esto, que hemos visto ya prácticamente todo, os recuerdo que el que no se haya apuntado está a tiempo todavía para el especial de esta tarde a las 18 horas. Grandes movimientos, donde hablamos de todo. Política, geopolítica, macro, fundamentales macro, micro también, obviamente, microeconomía, macroeconomía. Pues son dos aspectos importantes. Sobre todo macro, a nivel global. Fundamentales, técnicos, tendencias, instrumentos que no solemos mirar en las mañanas. Así que, os recomiendo que os apuntéis enlace en el chat. La clase se abre dentro de 2 horas y 15 minutos. ¿Vale? A las 6 de la tarde, hora española. Mientras tanto, os voy a dejar tranquilito si queréis operar. Ahora es un momento que se suele calmar un poco el mercado. Porque, bueno, pues muchos traders se van a almorzar en Nueva York. Estamos en plena ventana europeoamericana. Y la volatilidad suele bajar, suele parar un poquito ahora. Interesante día de viernes hoy. Espero que os haya gustado mucho la clase. Y, bueno, cualquier cosa, me preguntáis, me lo hacéis saber. Que estaré ahí para vosotros, si puedo. Excelente, Pierre. Las clases de la tarde molan un montón porque la sala va mucho mejor. Incluso os diré que alguna vez ha entrado alguien en directo con el micro y con la cámara. Entró Daniel un día. Os animo también a que pongáis vuestro micrófono y vuestra cámara y podamos veros. Y poner cara a los alumnos y a los compañeros. Daniel lo hizo el otro día. Fue maravilloso. Y yo, si alguien quiere, puede hacerme una pregunta con el micrófono por voz. Me pregunta, Carlos, oye, ¿esto qué te parece? Incluso abrir la cámara y saludar a los compañeros. Esto lo hicimos hace unos viernes con Daniel, que entró en cámara y fue excelente. Me gusta también oíros a vosotros, no solo por chat, sino también veros en voz, etc. Chicos y chicas, qué alegría, qué alboroto, perrito piloto, qué bien. Café y Mercado es bastante lindo, bastante interesante el mercado hoy. Chicos y chicas, tranquilos, hasta que no termine el día. Calma, calma, ¿vale? Paciencia. Es una ciencia. Deseo que tengáis un maravilloso viernes a todos, chicos y chicas. Os mando un beso y un abrazo muy fuerte. Ya sabéis, seguir el plan. Controlar el riesgo. Ya está. Consistencia. A la pelu, usando la pelu. Hazte las uñas también. Voy a hacer las uñas. Soluciona, amigo mío, también. Esta noche salimos, me voy a hacer las uñas. Nos partíamos de risa. Chicuelos y chicuelas, un verdadero gusto y placer que estéis aquí conmigo, de verdad. Gracias por todo. Como siempre, os deseo un bonito viernes, si no nos vemos en la próxima sesión. ¿De acuerdo? Hasta luego, chicos. Chao, chao.